Valladolid se encuentra en el noroeste de España, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Estamos ante la Catedral de Valladolid, siglo XVI. La Catedral, Nuestra Señora de la Asunción, que pertenece al siglo XVI, como os dije antes, es un templo católico diseñado por el arquitecto Juan de Herrera, de estilo herreriano, con añadidos barrocos. La idea era que fuese la catedral más grande de Europa, pero debido a los pocos recursos en aquella época, pues se quedó en el 40 al 45% y no pudo ir a más. Pero la idea era majestuosa, desde luego impresionante. Desde luego que es impresionante. Y a la izquierda se encuentra, muy cerquita, Nuestra Señora Santa María de la Antigua, Antigua, justo detrás de la Catedral de Valladolid. Aquí tenemos la fachada principal de la Catedral de Valladolid. La fachada y puerta principal de la Catedral de Valladolid. Esta es otra perspectiva distinta y diferente. Ahí la tenemos desde otra perspectiva. Y allí tenemos Nuestra Señora de la Antigua. La Iglesia de la Antigua fue declarada Monumento Nacional en 1897. Y por lo visto es una iglesia única. No hay nada similar de semejantes características en ningún lugar. Esta sería la zona, la parte principal de la propia iglesia, de la Antigua. Tenemos ahí una cruz delante. Y desde luego es bellísima. Como veréis, está bastante limpita. Está bastante limpita. Se ve que la han limpiado no hace mucho. En esta placa pone Iglesia de Santa María la Antigua, fechada en el siglo XII, por testimonio documental y asentada sobre vestigios romanos. Sus elementos más antiguos datan del siglo XIII. Entre ellos, su esbelta torre cuadrangular, rematada en chapitel apuntado. Declarada Monumento Nacional en 1897, es sometida a restauraciones que conducen a la reconstrucción del cuerpo de la iglesia, a excepción de la cabecera y sus capillas apsidales. En su altar mayor se halló el retablo dedicado a la Virgen Obra de Juan de Juni, siglo XVI, actualmente sitio de la capilla mayor de la catedral. Seguimos en Valladolid, amigos, aquí, en la plaza Zorrilla, ante la estatua de ahí tenéis José Zorrilla, famoso e importante escritor de aquí, famoso e importante poeta de Valladolid, si no el más importante, puesto que tiene una plaza y una avenida, el Paseo Zorrilla. Y detrás tenemos uno de los edificios más emblemáticos de aquí, de Valladolid, el edificio de caballería. José Zorrilla nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. Estuvo viviendo en Valladolid, viviendo y escribiendo en Valladolid. Y murió el 23 de enero de 1893. Sus restos se encuentran en Madrid. Estas esculturas la pusieron aquí en septiembre, el 14 de septiembre de 1900, en memoria de ellos. Aquí tenemos la estatua de José Zorrilla y debajo tenemos uno de sus poemas, Cantos del trovador, Don Juan Tenorio y Granada. Como os decía, es el poeta más importante de aquí, de Valladolid. Esta plaza es en su memoria, en su conmemoración. Esta es la puente de la Plaza Zorrilla, que es preciosa, como veréis, tiene muchos caños. Ahí tenemos uno de los edificios de aquí, de la acera Recoletos, uno de los edificios más emblemáticos y reconocidos. Y este es el entorno de la Plaza Zorrilla. Ahí tenemos una boca calle de la calle Santiago, con un edificio del ave fénix allí arriba. Y así, girando, 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 tenemos el edificio de caballería, que ahora lo vemos desde otra perspectiva, donde se le ve... Este edificio de caballería fue construido en torno al año 1920-1921. El edificio de caballería se encuentra ubicado en el Paseo Zorrilla, justo enfrente al Campo Grande, que lo tenemos aquí detrás. Campo Grande, que es el pulmón de aquí, de Valladolid. Aquí tenemos el monumento que hay justo delante del edificio de caballería. Aquí, el arma de caballería al Regimiento Cazadores de Alcántara. Y seguimos por Valladolid. Ahí tenemos detrás la fuente de la Plaza Zorrilla y la escultura de José Zorrilla. Y nos vamos hacia la calle Santiago, que sería esta, que es la calle más comercial de aquí, de Valladolid. Y la más famosa. La calle Santiago de Valladolid es la más famosa de aquí, de Valladolid. Es una calle peatonal muy comercial. Vamos a visitar la calle de Santiago, que es la calle más conocida de aquí, de Valladolid. La tienen decorada con jardineras, con el símbolo del escudo de Valladolid, como podéis ver. Y aquel edificio de allí, que es uno de los más bonitos de la calle, arriba tenemos una escultura del ave fénix. Vamos a acceder al centro comercial de las francesas. Vamos entrando y tenemos aquí la iglesia, la fachada de la iglesia de las francesas, que es muy bonita, por cierto. Y este es el centro comercial, que ahora mismo, como es domingo, pues se encuentra cerrado. Pero podemos ir hacia el patio, hacia el famoso patio de las Tabas. Esa es la puerta de la sala de exposiciones. Y vamos hacia el patio de las Tabas. Es como una especie de claustro al que denominan patio de las Tabas. desde luego es precioso. Es una sensación muy agradable la que sientes en estos sitios. Esto está en pleno centro de la ciudad de Valladolid. Y este es el famoso patio de las Tabas. Precioso, ¿eh? Esas fenefas decoradas y esos arcos. Aquí en este claustro, por lo que a mí me parece un claustro, me encanta. Y aquí en medio tenemos una fuente. Se supone que aquí jugaban a las Tabas. Que las Tabas sabéis lo que es, ¿no? Esos huesecitos que tenemos en las extremidades. Que tienen, pues, por cada lado una forma diferente. Y el juego consistía en dar vueltas. Tira una piedra hacia arriba, hacia lo alto, y en lo que caía dar la vuelta a la Tabas. Si la Tabas no daba la vuelta o se te tumbaba en la dirección que no debía, perdías. Y pasaba a la siguiente. Bueno, pues, ese juego se supone que practicaban aquí, en el patio de las Tabas. Precioso. Ese es el centro comercial, el cual hemos visto antes cerrado. Y ahí tenemos el patio de las Tabas, aquí en Valladolid. Las lámparas muy bonitas, que seguramente por la noche está precioso esto, iluminado. Seguimos por la calle Santiago, aquí en Valladolid. Vamos hacia una iglesia que se llama Santiago. De ahí el nombre de la calle, claro. ¿Dónde está el Atrio Santiago? Como veréis, hay muchos comercios por aquí. Por aquello que os digo, es una de las calles, si no la más importante, de la más importante de aquí de Valladolid. Es una calle peatonal desde hace bastantes años, que yo recuerde. Tenemos ese edificio precioso de la calle Santiago. Y aquí tenemos el Atrio Santiago. Ahí está la puerta, una de las puertas, la principal está a la Vuelta Pro. Esta, por aquí, suelen entrar a las misas. Ahí tenemos el símbolo de Santiago, la Cruz Roja, con una lanza hacia abajo. Vamos a dar la vuelta a la iglesia, para que veáis de qué va el tema. Esta sería la puerta principal de la iglesia. Y ahí arriba hay una vidriera, donde se aprecia como si estuviese así un caballo con Santiago, con el santo. Caballo blanco de Santiago. Ahí la tenemos, la iglesia de Santiago, la que hace honor al nombre de la calle. Y esta es el Atrio Santiago. Y esta es el Atrio Santiago. O. Mezamos.